Ahora tu token está integrado a tu aplicación móvil BH. Paso 1. Ingresa a tu aplicación de banco hipotecario. Paso 2. Es necesario que definas y registres tu dispositivo de confianza. De clic en el botón Iniciar registro. Paso 3. Deberás ingresar tus credenciales, usuario y contraseña, y aceptar términos y condiciones para poder continuar. Paso 4. Al iniciar sesión se mostrará un mensaje y un cronómetro que indica el tiempo de vigencia del correo de confirmación. Paso 5. En el correo electrónico vinculado aparecerá un mensaje y el botón de activar. Paso 6. Listo, tu dispositivo ha sido registrado. Paso 7. Puedes iniciar tu sesión con el método de seguridad que prefieras, donde ya se muestra el botón de token integrado. Paso 6. Lo vetendo. Paso 7. Puedeslo. Paso 6. Lo vetendo. Paso 6. Lo vetendo.